Seguimos con mucho más aquí en Aló Buenas Noches, hay un artículo que yo no sé si lo tenemos allí, el de Reuters, que se hizo de hecho una denuncia exclusiva, esta cadena internacional, esta agencia de noticias, hablaba de la posibilidad, bueno, lo daban como una certeza, de que el gobierno de Nicolás Maduro posee unos 5.000, el nombre exacto, pues no lo sé, pero es como una bazooka, 5.000 bazookas, digamos, eso tiene un nombre técnico que ya lo voy a buscar, son, ajá, misiles rusos tierra-aire, los MANPATS, eso está, se supone, prohibido por los Estados Unidos, ¿en qué sentido? En el sentido de que ese armamento es el que utilizan por lo general los insurgentes, entonces uno se pregunta, 5.000 misiles tierra-aire en manos de Nicolás Maduro, ¿para qué? ¿Por qué tienen 5.000 misiles? Si podemos mostrar la página de Reuters. Yo tengo una tesis, pero termino usted ahí, yo después le doy mi tesis. No, dígala, dé una. No, 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 mi tesis es, aunque parezca mentira, guiso, usted no vio al oficial este moreno que estaba hablando de la invasión. Obviamente hay guiso, pero a mí lo que me preocupa es en manos de quién cae eso. Ajá, montan la supuesta invasión y justifican una compra de armas y así sacan dinero, porque necesitan dinero porque se van. Sí, ok, eso está muy bien, pero es que el tema está en que en ese artículo lo que dicen, además del guiso, que siempre lo van a hacer, es que en medio de este caos, justo en medio de esta estampida que en algún momento va a ocurrir en el nombre de Dios, ¿quién se va a quedar en manos de quién van a caer esas bazookas o esos missiles? Así es, ese es otro tema, ese es importantísimo que es el tema, pero para mí arranca con el guiso, esta gente ahora está raspando la olla, esta gente se va, lamentablemente nos está doliendo mucho la forma en que se va, pero esta gente se va, este gobierno se va, este gobierno tiene terror, le tiene terror a una periodista, a todos los periodistas, le tienen terror a Nitu Pérez los jóvenes, le tienen terror a una monja, le tienen terror a un cirujano, a un estudiante que se desnuda, le tienen miedo. Y le tienen terror a un joven muchacho, le tienen terror a los venezolanos, a ese más de 90% del país que no los quiere, exacto, le tienen miedo a lo que es evidente y lo que ya no pueden ocultar, lo tienen allí frente a sus ojos y están atrapados, están absolutamente atrapados, rodeados por gente buena, por gente buena que en algún momento por la desesperación pues comete errores, sí, es verdad, lo que tú decías antes de irnos a la pausa, pero es gente buena, el venezolano lo que quiere es una resolución pacífica y mira que los han presionado y los han empujado y los han tentado, oye son 20 años casi, casi 20 años. Este es el dato que me pasan del doctor que estamos viendo en las imágenes, el médico que ven en las imágenes es el conocido oncólogo de la clínica metropolitana, Vicente Parilli, a quien tiene tomando su cara, es nada más y nada menos que a su sobrino, el capitán Parilli, no hay que ver sino el desenlace de esa situación. Sí, será cierto, puede ser, puede ser, pero él sí lo escuché, que él era el doctor Parilli de la metropolitana, lo que no recordaba era su nombre, bueno, si es su sobrino, pero el sobrino fíjate que no es el que lo ataca, no, en todo caso. No, fíjense que abre los brazos y tiene la bomba de la cremógena en la mano, tiene la bomba de la cremógena en la mano y quiere. Es la ballena, sí, bueno, no sé, no sé si será el sobrino, pero. El caso es que aquí tenemos a Anito, ¿a quién? Ok, bueno, nosotros vamos a hablar de otro tema, que fíjense que es que Venezuela está sumergida, hundida en tantas tragedias, que hay momentos en los que esta, que es terrible, es un horror lo que está pasando en las calles, nos hace como solapar lo que tiene que vivir el venezolano en la cotidianidad. Entonces, a veces se nos olvida mencionar el tema del hambre, que continúa, o el tema de la delincuencia, que me imagino que estará aprovechando este desastre, ¿no?, como para también seguir agrediendo a la población y está el tema de las medicinas, está el tema del agua, hasta el tema del agua. Esta denuncia la quise compartir con ustedes porque Heidi Rodríguez, quien es periodista, y está en este momento en Caracas, Heidi hizo como una prueba, ella compró un botellón de agua, como lo hace pues cualquiera, y ella viene haciéndolo desde hace muchísimo tiempo, así como lo hacen sus vecinos, y descubrió, llegó un hallazgo estremecedor. ¿Qué tipo de agua están consumiendo los venezolanos en este momento? Queremos que sea la propia Heidi la que nos diga, nos cuente esta historia. Heidi, bienvenida y muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, saludos a toda la audiencia, agradecida por este contacto, además de esta información tan importante para los caraqueños específicamente, y los guatireños, porque yo resido en Guatire. Adelante, Heidi, te escuchamos. Como ustedes lo dicen, el tema del agua me impresionó muchísimo, mi experiencia fue la que tenemos todos acá en la ciudad, compramos un botellón de agua, en este caso el distribuidor del agua del camión llega directo a mi apartamento, y me doy cuenta que el botellón tiene una fisura, y está botando agua, no me dio oportunidad de cambiarlo, al momento porque ya el vendedor se había ido. Decido vaciar el botellón, y cuando ya estoy vaciando el final del botellón en otros envases, observo que el agua está bastante turbia, y decido dejarla en un vaso aparte para ver si contenía partículas, o por qué estaba de ese color. La dejo dos días allí, esperando unas vecinas para poner la denuncia o decirles a ellas que qué estaba pasando con el agua, si ellas habían tenido la misma experiencia, y queda el agua allí por dos días. ¿Cuál es mi sorpresa? Que el agua estaba totalmente espétida, tenía mal olor, y no sé si tienen las fotos por allí, que las subí inclusive en mis redes, tenía unas partículas blancas bastante gruesas. Ya vamos a mostrarles. Acaba destacar que cuando yo destapé el botellón del agua, desde el inicio el agua se veía completamente limpio. Fue al final del agua, al final de que vacié el botellón, que observé turbia el agua, y a los dos días el agua estaba descompuesta en el vaso. Podríamos decir que estaba, perdón Heidi, que te interrumpo, podríamos decir que estaba, como se dice popularmente, asentada el agua, y cuando llegaste al final se pudo haber revuelto lo que evidenció que estaba en mal estado? Sí, exactamente. En la parte de abajo se veía como unas partículas mínimas. De hecho, yo tomo la foto del primer vaso, y no estaba el agua en las condiciones que se puso a los dos días siguientes. Totalmente grave. Lo conversé con unos colegas a través de las redes, y cuál es mi sorpresa, que me dijeron que inclusive un diputado en el estado Vargas falleció hace unas semanas producto de un envenenamiento con agua potable. Potable, entre comillas, obviamente. Entiendo, Heidi, que cuando ustedes la hierven, queda como una grasa. Explícanos eso, porque eso no lo comprendí. Sí, fíjate, inclusive muchas personas, producto de que obviamente el agua del zorro no es confiable, ni siquiera para bañarse, ni para bañar a los bebés. Todo el mundo compra agua potable en Caracas y en Venezuela, inclusive para bañar a los bebés. Obviamente, con timas para preparar los alimentos. Muchas mamás y muchas familias hierven el agua para asegurarse de que el agua esté completamente limpia, sobre todo para consumir los alimentos, y efectivamente se le hace una grasa en la parte de arriba. No es normal. Me doy cuenta ahora con lo que me pasó con el agua, que esa sedimentación que aparece en el agua es esa grasa que está arriba, pero sorprende que el agua se descomponga en dos días. Claro. Es que el agua no se descompone. Si el agua es pura no se descompone. Bueno, ahí está la fotografía. Ahí tenemos la foto del botellón. Yo cuando la enviaste, cuando la enviaste en principio pensé que era un tirro, un teipe. ¿Qué es eso blanco que vemos alrededor de la tapa? Esa es una colega. Ese botellón que cuando estábamos conversando de ese botellón, eso es una colega que nos dijo, Jaime, yo acabo de comprar este botellón y mira la sorpresa que también me llevé. O sea, que no soy solamente, no fue mi experiencia nada más. Otra colega acaba de comprar un botellón y aparece como un teipado. ¿Qué pasa, Carla? Que están haciendo muchísima trampa con los botellones. Están vendiendo agua que no es totalmente potable. ¿Quién sabe dónde llenan los envases? Y eso es el agua que estamos consumiendo acá en Caracas, en Venezuela. Qué barbaridad. Ahora, hay también, no sé si la tenemos, la foto del vaso de agua justo que tú dejaste allí dos días o tres días. Se ve el agua turbia, blanca prácticamente. ¿Tú consultaste con algún experto? ¿Qué podría contener eso? Porque entiendo, ahí está el agua. ¿Tú consultaste por qué se pone así? Es decir, porque tú tenías la preocupación de que estuvieran consumiendo agua envenenada. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Hasta ahorita no he conseguido un experto que me dé información. Sin embargo, sí llamé a una amiga que es propietaria de una embotelladora en el estado Vargas. Ella embotella agua mineral pero de envases pequeñas. Y me dijo que ni se me ocurriera consumir el agua cuando ella vio el vaso la primera vez. Y me dijo, Heidi, te puedes envenenar con el agua. Es altamente peligrosa consumir un agua contaminada. La gente no lo sabe. Ahora, Heidi, te voy a hacer una pregunta y no es un chiste. ¿A quién acudir? ¿Dónde reclamar? ¿Qué vas a hacer tú y todos los usuarios de esa marca de agua embotellada? Sí, fíjate, ya yo me puse en contacto con el distribuidor del agua en mi urbanización. Ya me reuní con mis vecinos y con los encargados de la comunidad de allí. Y obviamente yo pienso dirigirme hasta la embotelladora porque lo que me argumentó el señor, el encargado de la distribución del agua en la urbanización, es que seguramente el filtro de la embotelladora estaba sucia. Y genera esas partículas. No, imagínate tú. Oye, Heidi, gracias por compartir con nosotros esta información porque a veces, como decíamos, la cotidianidad del venezolano, como si no tuviera suficiente, tiene que pasar por debajo de la mesa con tanto agobio en las calles y con la represión y los heridos y los fallecidos. Heidi, gracias por eso. Sabemos que además también estás encima de la urgencia y también vamos a estar pendientes de ti en este sentido. Gracias por hacer esta pausa como para hablar también de la vida de cada día en Venezuela. Gracias por eso. Gracias, Heidi. Antes de irnos, yo le quería decir, obviamente sin quitar la importancia, sin restar la importancia a lo que nos presentaba Heidi. Desde el año 2009 y los caraboveños que me están viendo y escuchando saben que es así, el embalse de agua del estado de Carabocco, que es el Pau Cachinche, presenta el mismo problema y así se distribuye el agua. Lo que pasa es que la gente, sedimentos, hongos verdes, el agua no es apta para el consumo, no es apta para bañarse ni para bañar a los bebés. Y entonces la gente, claro, la gente está resolviendo el problema de buscar comida, la gente está resolviendo el problema de la inseguridad. Entonces cuando se quejan del agua les dicen, bueno, esperen que en el Ministerio del Ambiente vamos a hacer unas mesas del agua para analizarla y toda la historia. No, no, no. Mientras tanto que la gente se siga tomando el agua. La gente empezó a sufrir de enfermedades de la piel y los amigos de Carabobo saben de lo que estoy hablando. Estamos hablando del embalse del Pau Cachinche. Imagínate lo que pasará ahora. Es que, claro, tantas cosas que se van a descuidar, mientras esta gente lo que está tratando es de quedarse allí enquistado. Sí. Todo lo que están descuidando, y a veces tú lo estamos pensando, en la manera en la que se procesan los alimentos, cuando te traen cosas de Venezuela, el empaque es como de papel, lo que antes era cartón o aluminio, ahora es papel, los empaques de las medicinas, que todavía alguien te da, viene de Venezuela y te da una pastilla para el dolor de cabeza y tocar, es papel. Ya no es ni siquiera el cartón ese fuerte, duro. O sea, ya se ha mejorado el nivel de vida de los venezolanos. Total, es que son hasta los pequeños detalles, y este no es un pequeño detalle, el del agua. La gente se puede morir. Se puede morir la gente. Ya se están muriendo de otras razones, encima se van a morir por beber agua envenenada. Vamos a ir a la pausa, tenemos mucho más en el programa de hoy, y usted no se puede separar ni un minuto. Ya venimos. Buenas noches.